10 años. Vale. Vamos a seguir con la siguiente misión... ¡Paz! ¡Ojo! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A ver exactamente de qué va esto... Uh... ¡Madre mía! ¡Tengo frío! ¡No más! ¡Tengo frío! Me hace gracia el dos sombreritos. Vale, tendré que buscar más pasta Sí, tendré que buscar pasta Vale, primero dejarme robar aquí algo Porque tendré que comprar más... ¿Cómo se llama esto? Oh, te llevo pintura Follow me, please Alright, alright Oh, toma pintura, papi, in your face Vale, vamos a atracarlo a este ahora Oh, papi Este juego está muy loco Toma ahí, cabrón Toma ahí Toma ahí Levántate, cabrón Levántate Levántate ¿Qué? Pero si no fue Lenny tan fuerte, cabrones No os quejéis Además, si no tenemos pasta ¿Cómo creéis que...? Oh, oh Oh, papi Bonificación Ahora ahí vamos a coger Oh, papi A ver Pues vale Tengo bastante ya 85 Guau, que rápido Me hice rico Es que cuando uno atraca Te la Bueno, vamos a buscar botes de pintura A reclutar a estos tíos también Por si acaso aquí se monta una Es que no me acuerdo muy bien No, de cómo iba a ir No la compro más Es que ando pendiente Cada vez la compro No voy a hacer tío Que se me escape con la pasta Vale Caran dos Oh 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 O sea, tío Que pulso Vale La tengo Bien, ahora Me acuerdo Ya me acuerdo Esa que misión es Es donde hay un gordito Que intenta traicionarnos Ese carabón Nos intenta traicionar En un concurso Lo que ganamos nosotros Y los chups Debería ser una truza En todo Y los chups Oh, puñete Tío Casi me rompen la cara Por ahí tenemos casas Diciendo que sí Que vamos a eso Oh, que viene a ellas Con nosotros Ese f*** loco Tío Venga, vamos Venga, vamos Vamos a explorar un poco Tienes de cinta Tienes que ver No recuerdo Y no recuerdo Cómo fue que conseguí la pasta Ah Yo creo que fue Matando al tío Claro, matándole quité lo que es la salud Porque aquí estos tíos, como tal Eso es, allá y dale, claro que es Bueno, tío, galletalocos No tiene que sacar el puñal y me la lía Ahí, bien, bien, bien Además que todo antes de que saque el puñal y te den las hostias Así que nada, vamos a entrar a ver Llegamos nosotras, papi Esos son los mimos Pongan aquí el graffiti de los Warriors Atentos a la pintura fresca Ah, vale, vale, vale Vale, 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 vale Voy a decirle a estos que me trapejan A ver dónde está la primera guata Yo intentaré coger un montón Vale, tengo dos De momento voy a coger todas las que pueda Y después de cuando tenga bastante ya De momento voy a coger la rayita que está aquí Oh, no, mira, hostia, qué suerte, tío Oh, no Vale, parece que ellos van ganando Pero hasta cuando tengo yo todas las pinturas Mira, las tengo yo todas No sé cuántas son exactamente Las que voy a necesitar Pero voy a coger todas las que pueda Porque luego se va a liar aquí una buena Oh, no, que van a llegar Aquí está el salto Se la han cogido No, tío, que es mía No, tío, que es mía Ahora, vamos a empezar a pintar ahora Oh, a la hora es que ni me acuerdo, tío De cómo era Oh Encima no puedo equivocarme Porque si no Oh, toma ahí Se tiene forma de pulpo Oh, opa Oh, opa A ver, si tengo pintura de sobra, ¿veis? En la que os sigo Sin embargo, mientras los otros están dándole caña A esos cabrones ahí Oh Vamos, que tengo pintura de sobra Ja, ja, papi Hostia, tío No va a pasar Hostia, que vino el favorito Toma ahí, cabrón ¿En serio? ¿Crees que puedes meterte conmigo, ah? Encima si me golpean Se me quita lo que hacen el golpecito Vamos, que ganamos, que ganamos, que ganamos Bravo, somos la fucking legend Y paf Toma Ojo Toma ahí, pose, papi Pose, pose, pose Si, señor Wow Fajita, la puta cabrona Holy shit It's Shadowbox I knew it I told you these guys was crazy They got us around it It's a double cross Yo, open up, man This bullshit Sorry But the celebration Has been cut short When you guys Put your tags On IHack's turf It b-b-b-b-b-bisses me off Me and my Hi Hats Are the only artists Allowed to b-b-b-作 Work in Solo All the exits I b-b-b-bide He 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 High Hats I want you to b-b-b-b-break These amateurs And f-f-fucking-half Joder, tío. Imagínate una situación así, chaval. ¡Oh! ¡Toma! ¡Que te levantes, cabrón! ¡Vamos a ver con este! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, papi! ¡Toma! ¡Ves, cabrón! ¡Palea conmigo! ¡Toma! ¡Palea conmigo, cabrón! ¡Y tú, cabrón! ¡Ay, tú, cabrón! ¡Toma, ahí! ¡Le ha metido! ¡Oh! 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 ¡I'm the man who make you still alive! ¡Oh! 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 ¡Fuck! ¡Hey, chaval! ¡Vamos de aquí, vamos hasta aquí! Toma el ascensor, no querías cogerlo Tú también no querías coger el ascensor Ay, qué puñetante está lanzando fuego Qué puñetante, antes de irme, pienso cargarme algún cabrón de estos, pobre hijo de puta Toma ahí, caro Ahora sí nos vamos, vamos aquí Oh papi, aún no nos vamos, eh Hay que dejar marca papi, por algo somos los Warriors Toma papi, ahora, muere cabrón Wow, vienen a por nosotros Hostia tío, hostia, hostia, hay que salir acá a derecha Me acuerdo de esta parte Hostia tío, qué rápido me alcanzaron, que por qué puñeta Bueno, salves a quien pueda aquí Bueno, puedo darles orden Hostia tío Va a matar al compi Hostia tío, qué puñeta pasa con el equipo Madre mía, tío, casi nos caigo Y le di, eh Oh, llegamos a su guarida Si, este sitio es que sí que me encanta A escuchar esto Destrucción parte A disfrutar Toma el carro Qué pintura de todos los lados Esta sí que me encanta cargármela Toma el carro Oh, hey, esto aquí como que se ha medio, ahí, medio lagueado ¿Habéis visto? Esto así que tengo que estar redondita Redondita Tengo dos minutos Vale, ¿qué más queda por aquí? ¿Por cargarse? Toma el carro Ay, que puedo marcar Hostia, no lo sabía Oh, que no lo sabía, tío Que podía marcar Wow, wow, wow No lo sabía Hostia, por qué, ¿en serio, tío? Yo como estoy nervioso Ah, no, no es eso Es que creo que los diferentes personajes tienen más... Con más sensibilidad y más cosas para que falle ¿Veis? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Es que yo antes no sentía que fuera tan rápido esto Vamos a pintar otro Oh, ya no los cargamos todos, tío Tenía pensado pintarle todo Dejando nuestra fucking marca ahí Easy Watch the damn land You idiots No, 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 no No, no, no No, no, no And if you wrong us, warriors Shall we not revenge? Menuda liada le hemos hecho chaval Menuda liada tío le hemos hecho Pero que puñetas tío Y ahora estoy con Aya Pues nada lo dejamos aquí y hasta la siguiente